Y ahora vamos a invitar Todos lo conocen, grabó con nosotros en el disco Un fuerte aplauso para el señor Ricardo Moyo También desinteresadamente Momentos soñados y los hay Vale, después lo va a salvar a todos y le va a ir Déjenlo tocar aunque sea Vamos con un tema que se llama Demasiado Y es un lento Camiones sucios y cargados Vamos con un tema que se llama Demasiado Y ahora vamos con un tema que se llama Demasiado Vamos con un tema que se llama Demasiado Vamos con un tema que se llama Demasiado ¡Me está volviendo el cielo! ¡Aguante, boy! ¡Aguante, boy! ¡Aguante, boy! ¡Aguante, boy! ¡Aguante, boy! El dolor duro es tu alma, es casi, casi demasiado, se está poniendo el cerebro, se está mozando la basura de demanda, se está poniendo el cerebro, lo duro es tu alma, es casi, casi demasiado, se está poniendo el cerebro, se está poniendo el cerebro. ¡Ostros! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos todavía!